¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Sí! ¡Ven a jugar! ¡Sí! ¡Ven a cantar! Vamos todos a encontrar donde hay gran felicidad El fantástico lugar ¡Plaza del Sésamo! ¡Vamos! ¡Plaza del Sésamo! ¡Oh! Pronto vamos a llegar al fantástico lugar Vamos todos a encontrar el fantástico lugar ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! Vamos todos a encontrar donde hay gran felicidad El fantástico lugar ¡Plaza del Sésamo! ¡Sí! ¡Plaza del Sésamo! ¡Plaza! ¡Plaza del Sésamo!